Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido En mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Si nos da la gana de besar Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca de mi boca Que mi boca haga lo necesario Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Guzmán De sangre caliente y de acción De sangre caliente y de acción Apoyo Apoyo y respaldo Les doy Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del Chapo Soy hermano de Alfredito Y de Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo del culiacanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas Fue primero Y agradezco a la flebada El jueves negro Se rifaron por mi cuero Con todos los del gobierno Respeto ya lo que ordenen Con mis dos hermanos Alfredo e Iván Mi madre es mi gran maestra Moreno te extraño No te de olvidar Los autos Son mi gran pasión Navego Pura colección Me siento más fuerte Que nunca Saludos Güeritos Firme es jota Aijado Siempre anda activado Y con un antioqueño Me pongo relax En ranchos Yo sí por culiacán Yo sí por culiacán Es donde Me miran Me miran pasear Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del Chapo Es difícil no tenerla aquí a mi lado Y me duele que no esté Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Adelante que la mata sigue dando Y el ratón celeste lo de nuevo al gato Ahí nos vemos chavalada La chapiza sigue al mando La chapiza sigue al mando Hoy te voy a decir La verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si manchó la cama con intensidad Si no tienes ganas Te voy a meter La idea De lo que te quiero hacer Hoy que mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a Pasar por tu pecho Pasar por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara De tenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte hasta Hacerte llorar Que te rasguñes Mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Así Con mi celular Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte Y te la voy a Pasar por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara De tenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte Morderte hasta Hacer de llorar Te rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Te veo así Con mi celular Con mi celular Morderte hasta el alma Estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está re buena la plebe El cuerpo lo tiene al cien Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuchen los gritos Que la morra va a pegar Así estoy de sinvergüenza No te vayas a enojar Estoy engañando con otra En la recámara suite A los que no agarran nada Y yo les puedo dar un tip Con dinero y troca nueva Caen morritas VIP Estoy engañando con otra No te pongas a llorar Dicen que en el 2012 El mundo se va a acabar Y yo le creo a los aztecas Por eso hay que disfrutar Estoy engañando con otra Perdóname la adicción Cuando la falda es cortita Aumenta mi impulsación Cuando la morra me gusta Empeora la situación Estoy engañando con otra No será la última vez El sexo es la medicina Para quitar el estrés Tengo mucho parecido Con don Mauricio Garcés No séerta Amor No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!